Gracias a ti, gracias a todos por estar con nosotros en Punto de Encuentro, Punto de Encuentro, Punto de Encuentro, conducido por Patricia Monterrosa. Últimamente te pueden llegar a obtener la meta que estás buscando. Licenciado, una de las cosas que le escuché mencionar en este momento es que usted sabe tocar el violín en todo. No, 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 yo ya no lo sé tocar. Cuando yo era niño, yo lo tocaba, ¿me entiendes? Cuando yo era niño lo tocaba. Pero nada más no lo tocaba. Lo practicaba, ¿me entiendes? Lo practicaba, pero, ¿me entiendes? Yo paré de, yo no he, ni he agarrado un violín desde que yo tengo como 14 años, ¿me entiendes? Honestamente, no, yo no lo puedo tocar ahora. No, no, no. Bueno, pero ya sabemos que estuvo dentro de, dentro de las cosas que le escuché. En un tiempo. ¿Y qué tal con las artes marciales? Eso lo hice, eso me encantó, ¿me entiendes? Eso lo hice por 15 años. Eso sí me encantó hasta cuando yo, ya para irme a la universidad, yo estaba enseñando las clases de las artes marciales. Cuando yo ya tenía mis 16, 18, 17 años, ahí yo las estaba enseñando. Yo tuve mis años de artes marciales, eso sí me gustó. Bueno, la verdad que a nosotros también nos está gustando conocer un poco sobre el licenciado Alexander Cross. Tenemos más preguntas que hacerle al licenciado. Queremos que usted se quede en nuestra... Gracias por estar en nuestra sintonía. Usted está escuchando Punto de Encuentro. La tarde de hoy estamos conversando con el licenciado Alexander Cross. Vamos a conocer un poco más sobre el licenciado Cross. Ya nos dimos cuenta de sus años, de la motivación que él recibía cuando estaba estudiando. También, ya también me enteré de que no toca el violín, que en aquel entonces lo practicaba. Eso es completamente diferente. Ahora, licenciado, háblame un poquito del boxeo en su vida. Cuénteme un poquito. No, no, no. Desde que soy joven sí he sido fanático del boxeo y que honestamente ni iba a pensar en boxeo, excepto que hablan de la pelea del año por Dish Network, ¿no? Y, ¿cuál pelea estamos hablando aquí? Es la pregunta que yo diera. Sí, llamó inmediatamente la atención. Bueno, licenciado, cuénteme un poquito sobre sus años en la universidad. Sí. Bueno, la cosa es que mis años en la universidad, pues obviamente tienes que ir a la universidad y después tienes que ir a la escuela profesional. Para mí los años en la universidad eran difíciles, honestamente, porque cuando... Y esto aplica a cualquier muchacho que está metiéndose en la universidad. O sea, tienes que entender que cuando una persona empieza a ir a la universidad, especialmente si estás hablando de una universidad grande como la de Berkeley o Stanford o Harvard, la universidad es grande, es que los primeros dos o tres años cuando una persona va a la universidad tiene que tomar clases generales, ¿me entiende? Por fuerza los tienes que tomar para graduar. Y el problema es que los primeros dos años, más o menos, estás forzado a tomar clases que te interesa y simplemente para, pues, información general. Ya después de que se terminan los primeros dos años es cuando se tiene que declarar, como dicen en inglés, un major. Se tiene que declarar y decir, ok, esta es la carrera que yo voy a tomar. Y es cuando los estudiantes empiezan a, pues, a simplemente encargarse de, o enfocarse en las clases donde quieren, pues, en efecto tener una carrera. La universidad para mí fue un poco más difícil que la escuela de leyes. Ahora, yo sé que mucha gente mira la escuela de leyes y la escuela de leyes, que es la escuela profesional, generalmente es mucho más difícil. Y es verdad, estoy de acuerdo que la escuela de leyes era más difícil, pero me interesaba mucho más la ley y no cosas generales. Por ejemplo, originalmente, cuando estábamos tomando las clases de ciencia y todo eso, para mí no me importaba, ¿me entiendes? Y lo tenía que hacer, yo tenía que tomar química orgánica y eso era bien difícil. Y después tomé calculus, y varias clases que ni me importaban, pero los tenía que tomar para, pues, para, en efecto, progresar al próximo nivel de los estudios. Para mí, la universidad, antes de ir a la escuela profesional, fue más difícil, pero es algo que los estudiantes tienen que, pues, tienen que pasar por ese paso para entrar a la cosa que ellos quieren hacer. Ahora, cuéntame, licenciado, dígame unas cosas. Sí. De acuerdo a lo que usted puede observar en este momento, ¿cuáles son los mayores retos que hoy enfrentan los muchachos hispanos al ir a la universidad? Lo más, un poco más, ok, los mayores retos, ¿me puede dar un ejemplo? Por ejemplo, la falta de dinero para ir a la universidad, que muchos de ellos, pues, se gradúan, pero a la hora de tener que ir a la universidad, pues, les hace falta los fondos necesarios. Pues, eso es parte, eso es parte de la cosa, también una cosa que es difícil es que, ok, yo recuerdo cuando yo tenía 11 años, ok, eso, esto es un buen tiempo antes de que tuve que ir a la universidad. Pues, se piensa como que si fue un buen tiempo, pero honestamente no era mucho tiempo. Un tiempo que va volando. Yo recuerdo que se tenía que tomar un examen, que todavía existe aquí en California, es un requisito, cuando los muchachos están en la escuela elementaria, un examen que se llama el CTBS test. Ni tengo idea de qué son esas letras, pero es un examen que le dan a todos los muchachos aquí antes de entrar a la escuela, no a la escuela high school, pero a la de junior high. Y la cosa que ese examen va a determinar las clases que usted va a tener en junior high, por ejemplo, si le van a dar clases de inglés avanzadas o clases regulares o clases bien bajas versus las de matemáticas, las de ciencia y todo eso. El problema es que si un estudiante no hace muy bien en este examen que tienen cuando tienen 11 años, cuando llegan a la próxima escuela, los ponen en clases que posiblemente no son tan difíciles, pero también no los preparan para las clases aún más difíciles cuando llegan a la high school. Y el problema es que hay, mucha gente no sabe esto, pero si, por ejemplo, si yo hago mal en este examen, me van a poner la matemática remedial, me van a poner en inglés remedial, me van a meter en ciencia remedial. Y si yo no hago absolutamente fantástico en esas clases, es imposible mover para arriba después de que ya te dañaste con tomar este examen cuando tuviste 11 años. El problema es que cuando van a la universidad, finalmente ellos quieren saber cuántas clases aceleradas han hecho, cuántas clases de honores han hecho. Y, por ejemplo, hay muchos estudiantes que desoportunadamente van a escuelas en áreas pobres donde no existen las clases que son de honor o las clases aceleradas. Y las universidades no le dan prestigio a las clases regulares. Entonces, uno de los problemas es que simplemente no le dan información. Bien poca gente sabe que lo que usted hace en la escuela elementaria va a tener un efecto cuando usted vaya a la high school. Y obviamente, si usted no hace bien en la high school o simplemente hasta si hace bien, pero no está en las clases aceleradas o la de honor, eso le va a afectar cuando llega a la universidad. Entonces, hay una cuestión de no tener información, número uno, pero también existen los fondos. Por ejemplo, las escuelas, por ejemplo, las oficinas de ley. Por ejemplo, yo, yo soy dueño de una oficina de leyes, ¿ok? Cuando yo veo a un abogado que se ha graduado de una escuela como Harvard, Yale, Princeton, Stanford, una escuela grande, yo pongo atención a ese abogado y yo potencialmente considero darle trabajo a ese abogado. Pero si yo veo a un abogado que no viene de una escuela de gran prestigio, hay potencia que le dé trabajo, pero me va a tener que enseñar mucho más, ¿me entiendes? Y le voy a tener que ver algo especial de este para decir, ok, pues a este le voy a dar trabajo, ¿me entiendes? Solo porque una persona es abogado de una escuela, solo porque dos muchachos son abogados, eso no quiere decir que le vamos a dar el mismo prestigio a los doctorales de los dos. Entonces, nos volvemos al hecho de que esa decisión que se toma cuando tiene apenas los 11 años en el examen, es definitivo. Absolutamente. O sea que no tenemos tanto que enfocarnos en los muchachos que ya van a ir a la escuela, sino mucho más antes. Absolutamente, no solo eso, pero yo recuerdo cuando yo era niñito, cuando yo ya estaba teenager, yo recuerdo que había una controversia porque había dos gemelos que habían recibido una marca perfecta en los SATs, el examen para entrar a las universidades. Y lo que pasó es que ellos habían tomado ese examen dos veces al año cada año desde que tenían 11 años. Ahora, nadie te dice, oh, tú sabes que este es un examen privado donde tú pagas para tomar este examen y puedes empezar a tomar este examen desde que eres niño. Ahora, las mayores personas que toman este examen solo lo hacen una vez el año antes de que se gradúen de la high school. Y eso es mucho como para, bueno, para antes de graduarse, pues, si no ha tenido el ejercicio necesario para estarlo haciendo. Y el problema es que mucha de esta información simplemente no se dispensa porque estamos en las escuelas públicas, ¿me entiende? Y muchas veces siempre no tienen los programas y no tienen a las personas, a los profesionales, que se les tiene que pagar dinero para que, para propiamente guiar a los niños. Esa es la realidad. Sí. Ahora, licenciado, ¿usted cree que los profesionales hispanos nos estamos graduando con todos los requisitos necesarios, con toda la información necesaria? ¿Estamos lo suficientemente expuestos? Ok. Yo voy a hablar de una cosa bien controversial, pero es la realidad. Algunos sí. Algunos sí. Pero tienen que entender que desde el año 1968 ha existido el programa que en inglés lo llaman Affirmative Action, Acción Afirmativa. Eso hasta cuando yo era muchacho, cuando yo estaba en la high school, yo, honestamente, yo no creía en ese programa. Ahora, es una cosa bien difícil decir, viendo específicamente que yo beneficié de este programa. Pero la realidad es que yo no creo que es un programa justo. Yo recuerdo, cuando yo estaba en la high school, la mayoría de los estudiantes que estaban en las clases de honores, voy a decir que, supongamos que tuviéramos 40 estudiantes. Voy a decir que 15 de sus estudiantes eran asiáticos. Otros 15 eran blancos. Ya estamos hablando de 30, solo quedan 10. De los 10 que quedan, 2 eran afroamericanos. Y voy a decir como unos 6 eran hispanos. Y otros 2, posiblemente eran de otras razas que ni me puedo pensar en este momento. Yo vi que de todos los estudiantes, ahora todos querían ir a las universidades más prestigiosas. Ninguno de los estudiantes blancos entraron a las universidades prestigiosas. Ninguno a UC Berkeley, UCLA, UC Davis. No de mi clase, no de mi escuela. Ninguno de los blancos. De todos los 15 chinos, solo 2. De los 15 chinos, solo 2. De los hispanos, todos los hispanos entraron. De los negros, solo eran 2. Uno de los 2 entraron. ¿Ok? El problema es que yo veo que es una cosa bien controversial decirlo. Y yo entiendo que el programa Affirmative Action, ¿me entiendes? Acción afirmativa. Es para tratar de arreglar los daños que se cometieron años antes. En el pasado, obviamente, cuando no dejaban a los negros y a los chicanos entrar a las escuelas y a los trabajos y todo eso. Pues están tratando de rectificar eso. Yo entiendo eso. Pero a la misma vez, yo vi, y yo solo estoy hablando de mi ejemplo de lo que yo vi en la escuela. Yo no estoy hablando de todo el mundo, no estoy hablando de todo el país, pero simplemente de lo que yo vi. Yo vi que habían personas que no estaban tan calificadas como otras personas y ellos entraron a las escuelas. En las mayores escuelas. Correcto. Y los otros tuvieron que ir a escuelas más pequeñas, que no tenían el prestigio. Y yo vi que a lo largo, muchos de ellos ni llegaron a ser profesionales. Y estoy hablando de los muchachos blancos, que tenían buenas notas y no llegaron a entrar. Los hispanos, muchos de ellos sí llegaron, pero algunos otros tampoco, no llegaron. Los chinos en general casi todos llegaron. Entraron hasta los que no llegaron a la escuela. Exactamente. Es una cosa bien controversial decirlo. Pero a veces yo veo que, por ejemplo, cuando se trata de entrar a las escuelas o los trabajos y todo eso, yo creo que simplemente debería de ser basado en las metas. Nada más, ¿me entiendes? Quien tiene las mejores calificaciones, quien tiene las mejores habilidades. No debe de ser basado en raza, religión, cultura y todo eso, pero esa es mi opinión. Bueno, en realidad, nuestras notas denotan lo que estamos aprendiendo, cómo lo estamos asimilando. Pero sí, es cierto, es un punto de vista controversial. Y qué bueno que nos dio la oportunidad de conversar con usted al respecto. Hemos llegado a la una de la tarde con 31 minutos. La tarde de hoy estamos conversando con el licenciado Alexander Cross. Dentro de unos momentos, usted va a poder hacerle preguntas sobre leyes criminales, marcando el 408-546-7222. 408-546-7222. Porque hoy sí, vamos a hablar sobre leyes criminales con el licenciado Alexander Cross. Esto más adelante. Hemos tenido una conversación más que interesante con el licenciado Alexander Cross. Y bueno, vamos a continuar precisamente con eso, con esta conversación. Pero ahora sí, vamos a hablar sobre las leyes criminales, sobre esos tópicos que usted me mandó a través de mi página de Facebook para hacerle preguntas al licenciado. Quiero recordarle también que el número telefónico de las oficinas del licenciado Alexander Cross es el 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Licenciado, quizás mi primera pregunta o algo que me pidieron que le preguntara es que, ¿qué se tipifica como violencia doméstica y qué debe hacer una persona que ha sido acusada de este delito? Pues, número uno, violencia doméstica es codificada debajo del Código Penal Sección 273.5, que puede ser cobrado como un delito mayor o puede ser cobrado como un delito menor debajo del Código Penal Sección 243.1. Ahora, violencia doméstica, para que alguien sea curado con violencia doméstica, primero tenemos que hablar con respecto a la identidad de las personas involucradas. Tienen que ser una pareja, no puede ser hijo y padre o padre y hija, no, no, no. Tienen que ser una pareja, en efecto, esposa-esposa, novio-novio, novio-novia, una pareja o alguien con quien han tenido relación sexual en el pasado o alguien con quien han tenido hijo o hija en el pasado. O sea, esas son las personas que tienen que ser involucradas para que sea clasificado como violencia doméstica. La otra cosa que tiene que ocurrir es un contacto físico que ocurre sin consentimiento o privilegio. Ahora, la cosa es esto. Mucha gente cree que para que le presenten cargos de violencia doméstica, que la víctima tiene que sufrir un daño grave o un daño, lo que sea, y eso no es la cosa. O sea, simplemente tocando a la pareja de una forma ofensiva o causando daño, no, y causando daño, simplemente ofensiva o causando daño, eso es suficiente para que le presenten cargos debajo del código penal de sección 243-E1 que llevan una pena máxima de un año en la cárcel del condado. Ahora, si la víctima sufre una lesión, si la víctima, si se le nota moretes, sangre, huesos quebrados, rayoncitos, lo que sea, ahí le va a presentar un cargo debajo del código penal de sección 273.5 que es una felonía. Y eso lleva una pena máxima de cuatro años en la prisión estatal. La otra cosa también es que cualquier persona que es hallada culpable de violencia doméstica también tiene que asistir a clases de violencia doméstica que van a incluir 52 clases, en efecto, un año entero de clases que se hacen una vez por semana. Y obviamente cualquier convicción de violencia doméstica para una persona que no es ciudadano potencialmente pudiera resultar en deportación, exclusión de los Estados Unidos o que le negaran la naturalización en el futuro. La verdad que eso tiene bastantes terribles consecuencias. Y bueno, si usted no necesita el número telefónico del abogado Alexander Kras, porque a lo mejor este es su caso, el número es el 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Usted también puede hacernos preguntas o puede hacerle preguntas al licenciado Alexander Kras, marcando el 408-546-7222. 408-546-7222. Licenciado, otra de mis preguntas es, ¿quiénes y por qué se recomienda la limpieza criminal? ¿A quiénes y por qué? Ok. Cualquier persona que ha sido hallado culpable en una corte criminal, o si la persona se ha declarado culpable o no me opongo en la corte criminal, esa persona, si ha terminado su tiempo de libertad condicional o probación con éxito, si ha pagado todas las multas, si ha hecho todo lo que el juez le dijo que tenía que hacer, ahí debería de hallar una forma de hacer una limpieza de su convicción penal debajo del código penal sección 1203.4. La razón por la cual se debería de hacer una limpieza de la convicción penal es porque tiene que entender que cualquier convicción le va a afectar por razones de agarrar trabajo, aseguranza, préstamo y vivienda. Por ejemplo, si usted aplica para un trabajo, en la aplicación le van a preguntar si usted ha sido hallado culpable o si usted tiene una convicción criminal en su registro. Pues legalmente usted tiene que decir que sí. Ahora, cuando se hace la limpieza de la convicción penal, usted legalmente podría decir que no, usted nunca ha sido condenado a una ofensa. La razón es porque cuando se hace la limpieza de una convicción penal, eso en efecto es una ficción legal donde la corte pretende retroactivamente votar en los cargos para que en efecto no le afecte. Porque la cosa que hoy en día, especialmente por cual estamos en una mala economía, es bien difícil obtener un trabajo y aún más difícil cuando una persona tiene una convicción penal. Ahora, ya cuando una persona hace la limpieza de la convicción penal, es ilegal que un empleador, que no es parte del gobierno, que no use la ofensa contra usted. No solo eso, pero también es buena idea para una persona que no es ciudadano, porque cuando una persona que no es ciudadano quisiera ir a migración a poder arreglar su situación migratoria, cuando se hace una limpieza de una convicción penal, aunque el gobierno siempre va a estar consciente de que en el pasado usted sí tuvo esta convicción penal, la limpieza de la convicción penal en efecto es como un documento indicando que el juez o un juez en el condado donde lo hallaron a usted culpable inicialmente, en efecto le ha perdonado la ofensa. En efecto, usted puede llevar esa prueba, se le puede dar el documento a un abogado de migración para que un abogado de migración potencialmente trate de argumentarle a un abogado, a un juez de migración y potencialmente convencer a un juez de migración que no usen la convicción contra el individuo. Hay varias razones por las cuales usted debería de hacer una limpieza de la convicción penal y como yo mencioné previamente, también es bien difícil obtener no solo trabajo, pero también vivienda, porque si usted quiere alquilir un apartamento o cualquier cosa, ellos también le pueden preguntar con respeto a sus convicciones penales. Y mucha gente cuando oyen convicciones penales o casos criminales, ¿creen que simplemente estamos hablando de los casos súper serios como los asesinatos, violos, secuestros? No, no, no. Aquí en California cualquier ofensa pública va a ser clasificado como un caso criminal. Por ejemplo, manejar sin licencia, manejando bajo la influencia de alcohol, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas. Honestamente, cualquier delito grave y cualquier delito menor aquí en California es clasificado como un delito criminal. Póngale usted muchísima atención a lo que nos dice el licenciado Alexander Cross. Si usted quiere hacer una cita con las oficinas del licenciado Alexander Cross, le invito a que marque el 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Una cosa que quiero preguntarle es que, aunque ya muchas personas pueden aplicar por una licencia de manejo en California, no importando su estado de inmigración, hay un gran número de personas que aún manejan sin la licencia. ¿Qué debe hacer una persona si es detenida manejando sin la licencia? Honestamente, debería de mantener el silencio, porque cualquier cosa que haga o diga va a ser usado contra la persona en corte. No solo eso, pero también por razones de que ya las personas indocumentadas tienen la habilidad de poder obtener una licencia. Al policía eso le trae sospecha, ¿me entienden? Porque va a decir, ok, pues señor, se sabe que ahora las personas indocumentadas pueden obtener licencias, o por cuál razón usted no tiene una licencia. Se le va a meter a la mente del policía de que la persona no pudo obtener la licencia porque tiene otro problema criminal, o tiene una deuda que le debe al estado o algo así, y en efecto le puede meter la idea que esta persona posiblemente tiene una orden de arresto, posiblemente bajo otro nombre, y se puede hacer un desastre. Hoy en día, por razón de que ahora le han dado licencias a las personas indocumentadas, o las personas indocumentadas tienen la habilidad de poder aplicar para potencialmente obtener una licencia, o sea, eso en efecto le trae sospecha a las personas que no tienen licencias. Bueno, y otra de las cosas también que quiero saber, licenciado, por ejemplo, si una persona es acusada de robar algo en la tienda, ¿qué deben de hacer? Ok, primero voy a hablar de la diferencia de un robo y un hurto. Por lo menos aquí en California hay una diferencia en robbery, que fuera la traducción literal de robo, y hurto, que es como un larceny. Por ejemplo, supongamos que usted tuviera este iPad en su mano, y yo uso la fuerza, o uso la intimidación, o algo así para quitarle el iPad. Eso es un robo debajo del Código Penal Sección 211, que lleva una pena potencial de cinco años en la prisión estatal. Nada de diferencia es el valor del objeto. Ahora, si usted simplemente tiene el iPad ahí, y está en la mesa, lo que sea, y yo simplemente lo agarro y me lo llevo, y no usé la fuerza o la intimidación, y nada así, simplemente la arrebaté y me fui, eso es un hurto que es un delito menor. Debajo del Código Penal Sección 488, eso lleva una pena máxima de seis meses en la cárcel local. La cárcel condada, una gran diferencia en usar la fuerza o la intimidación, versus simplemente agarrar un objeto y correrse, una gran diferencia. Uno es una felonía, la otra es un delito menor. Y honestamente, si la seguridad lo para, voy a dar la misma sugestión, que no debería de hablar con la autoridad, no debe hablar con la seguridad, no debe hablar con la policía, debe de mantener silencio. La seguridad va a tratar de hacer todo posible para que usted admite culpabilidad. Ellos van a querer que usted vaya a una oficina atrás y que firme un documento diciendo, mira, me siento mal por lo que hice, porque eso hace el caso más fácil para que la fiscalía simplemente te declare culpable de la ofensa y ahí termina la cosa. Es mejor mantener silencio, pedir la presencia de un abogado, y honestamente es mejor que lo arresten, que la policía venga y lo arreste. Yo sé que en la situación inmediata la persona piensa, pues yo no quiero ser arrestada, yo no quiero ser arrestada, pero a lo largo, a lo largo, es mejor que lo arresten, que usted, es mejor que lo arresten en vez de que usted simplemente se declare culpable o ponga en un documento que usted... Porque se va a quedar en mi récord. Porque va a quedar en mi récord para siempre y no va a poder negociar nada, el abogado honestamente ni le va a poder ayudar, va a ser bien difícil que un abogado criminalista le ayude, esa es la realidad. Bueno, nos quedan unos escasos tres minutos y yo quiero preguntarle, licenciado, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, bueno, muchas personas, a lo mejor dicen, he sido acusado de manejar bajo la influencia, diferentes razones, y se presentan a la corte sin representación legal. ¿Qué pasa con estas personas? Ok, depende del condado. Generalmente, el juez va a querer saber por cuál la persona no tiene un abogado y si es por razones económicas, van a hacer una análisis financiera de esa persona para ver si califica para los servicios del defensor público. Ok, eso es el número uno. Ahora, si no es por razones económicas, el juez posiblemente le pueda dar más tiempo para hablar con un abogado privado. Ahora, constitucionalmente, todo el mundo tiene el derecho de representarse solo, ¿me entiendes? Constitucionalmente, pero los jueces generalmente no les gustan que las personas se representen solos. Ellos quieren que las personas, en efecto, agarren un abogado privado o que obtengan los servicios del defensor público. Pero es bien raro que los procedimientos simplemente van a proceder sin la presencia de un abogado, porque tienen que entender que un caso criminal no es como ir al departamento de tráfico para un chiquete de tráfico. Un caso criminal, y estoy incluyendo los casos de manejar bajo la influencia de alcohol y manejar sin licencia, porque esos casos los mandan al departamento criminal. Tienen que entender que las consecuencias colaterales son horribles en esos casos. Una persona puede declararse culpable de una ofensa 30 años atrás y todavía le va a afectar hoy, ¿me entiendes? Y voy a mencionar otra cosa también con respecto a las licencias y yo sé que no tenemos mucho tiempo bajo la A-B-60. Voy a decir, cualquier persona que en el pasado ha usado nombre falso o seguro social falso en el pasado para obtener una licencia en el pasado no debería de solicitar una licencia bajo la A-B-60, porque cada persona que ha usado nombre falso o seguro social falso o nombre inventado o de otra persona o lo que sea le van a negar la licencia número uno y lo van a poner potencialmente bajo investigación. Esta es la razón por la cual más de 600 mil personas han solicitado una licencia bajo la A-B-60, pero solo le han dado la licencia a menos de 60 mil. ¿Me entienden? Menos de una por día. El número no muestra... La gran mayoría de las personas le han negado la licencia y peor lo están poniendo bajo investigación. Así que necesitamos tener consejo legal. El número telefónico del licenciado Alexander Cross, las oficinas del licenciado Alexander Cross es el 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Licenciado, muchísimas gracias por su participación en el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, gracias a todos por estar con nosotros en Punto de Encuentro, Punto de Encuentro, Punto de Encuentro, conducido por Patricia Monterrosa. Gracias por ver el video.